Esta semana, además de Día de Acción de Gracias, muchas personas tienen en agenda otro gran evento, el llamado Viernes Negro. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luisa Collins, vicepresidenta de Noticias de Entravisión. Los comercios, tanto en la comunidad como en el Internet, no han perdido tiempo en promocionar sus ofertas especiales. El resultado son filas interminables desde la noche anterior para llenar nuestros carritos de compras de artículos que quizás ni siquiera necesitamos. Constantemente escuchamos a la gente decir, el dinero no me alcanza. Entonces, ¿por qué las largas colas en los centros comerciales el Viernes Negro? ¿Será esta contradicción un reflejo de dónde están las prioridades de los consumidores? Durante este año, la economía ha sido un tema importante en la política. Los demócratas se atribuyen una mejora fiscal y creación de empleos. Los republicanos dicen todo lo contrario y han propuesto varias maneras de aumentar los impuestos. En Entravisión, creemos que la recuperación de nuestra economía es vital y que cada dólar que la comunidad invierte es una contribución para el desarrollo económico del país. Pero también creemos que hay que hacerlo de forma consciente, pensando no solo en el ahora, sino también en el futuro de tu familia. Manténlo en la mente antes de sacar tu billetera. Además, si quieres tener más información acerca de temas políticos, puedes visitarnos en politica.entravisión.com. Hazlo ya, manos a la obra. Recuerda que el cambio comienza contigo.